Hay una luz en el aire Que nos mira con los brazos abiertos Luz de buena voluntad Sol nocturno que nos sale al encuentro Paz se llama por fuera Amor se llama por dentro Corre la voz de que existe Corre la voz Este es el tiempo de que esa luz De a luz al hombre nuevo Que está en el aire Este es el tiempo correlador Alcoriris de todos los pueblos Rosa de los cuatro vientos Paz en la tierra Este es el tiempo Corre la voz Hay una luz dando vueltas Y más vueltas por el universo Y anda queriendo anidar Solidariamente en cada pecho Luz manantial de palomas Corre la voz Luz estallido de sueños Corre la voz Corre la voz Corre la voz De que existe Corre la voz Este es el tiempo Este es el tiempo De que esa luz De a luz Al hombre nuevo Al hombre nuevo Que está en el aire Este es el tiempo Corre la voz Alcoriris de todos los pueblos Alcoriris de todos los pueblos Que está en el aire Este es el tiempo Corre la voz Que está en el aire Corre la voz Alcoriris de todos los pueblos Rosa de los pueblos Rosa de los pueblos Rosa de los pueblos Que pasa en la tierra Este es el tiempo Corre la voz Este es el tiempo De que esa luz De a luz Al hombre nuevo Que está en el aire Este es el tiempo Corre la voz Corre, corre, corre Corre la voz Alcoriris de todos los pueblos Rosa de los cuatro vientos Pasa en la tierra Este es el tiempo Corre la voz